Soy un erizo muy coquetito y a mí me gusta bailar. Traigo mil canciones para el corazón y también flores para el amor. Traigo mil canciones para mi papá y también flores para mi mamá. Soy un erizo muy coquetito y a mí me gusta bailar. Traigo mil canciones para el corazón y también flores para el amor. Traigo mil canciones para mi papá y también flores para mi mamá. Traigo mil canciones 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 para mi mamá. Gracias.